Buenas noches con todos y todas, espero me escuchen bien. Si pueden ponerme algún emoji, algo que me vean y me escuchen bien, tal vez. ¿Es Federico, épico, Alex? Sí, sí. Gracias, Federico. Muchas gracias. Entonces, un gusto, soy Cristian Guayasamín, del Open LabC. Tengo hoy el gusto de ser la persona que presente, analistas, en este segundo día de Bootcamp de El Hackathon. Hoy es 4 de julio, es nuestro segundo día. Quiero empezar con indicaciones, con unas cositas. Bueno, primero agradeciendo el apoyo a las instituciones que nos van haciendo esto posible, empezando, claro, por Guayaquil Tech, Algodino de Guayaquil, Malchemy, que va a estar hoy, Alchemy, perdón, Awana, AWS User Group Ecuador, Banco de Guayaquil, En Closet de Transformación Digital, Epico, Guiden Tech, Ecuador, Global Hits, el HAP58, el Open LabC, el Payphone, Rubico Botkin, Startup Print, Fundación Telefónica Movistar, Thinking, Tipty, Vía Experta, Test Expert, Innovagrove, C, discúlpen si lo pronuncio mal, Coding Bootcamp, Spol, en GitHub, o en GitHub, Tizu, y creo que tengo también AI, Citech, Hot City, DataFast, EA Computer Associator, Spol, Usuarios Digitales, Cuarón, y Teslav, Vicente, Vicente, el Instituto Superior Tecnológico Vicente Docafuerte, Startups, le mencioné, el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad San Francisco de Quito, UTEG, UBOX, y GAR, Universitario, Universidad Casagrande, UID, y RUT, NFT, Zlatan, Mazadello, un gusto, Cocoa, Funfayton, es de Ladies, es de Guayaquil, perdón, disculpa, no lo veo bien, listo. Con esta pequeña lectura de la gente por la que estamos aquí, la gente que hace posible esto, que darles la bienvenida a todos y todas, y sobre todo a las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Disculpa, tengo el conocimiento que hoy es 4 de julio, vamos a empezar con Alkemi, si me confirman, presentándoles también Alkemi. Bien. Listo, entonces, si estamos presentes, podemos comenzar. Buenísimo, ¿arranco? Arranca. Bueno, yo no puedo activar la cámara porque no me lo permite Zoom, pero no hay problema. Bueno, les cuento. A ver ahí. Ya deberías poner y te di el host. Listo. Ok, perfecto. Bueno, hola a todo el mundo, espero que anden bien. Me presento, soy Federico Repeto, soy CEO y cofundador de Alkemi. Tienen que limpiar un poquito la cámara porque está un poco borroso. Bueno, soy CEO y cofundador de Alkemi. Entiendo que vamos a usar la plataforma para hacer algunas pruebas y poder demostrar su conocimiento. Les cuento inicialmente desde dónde nacemos nosotros y cuál es la idea que tenemos desde que comenzamos. Básicamente, lo que nosotros proponemos es una plataforma, un lugar en donde ustedes puedan demostrar su conocimiento. No importa su background académico, ni laboral, ni profesional y demás. Sino que lo que nosotros ponemos por enfrente de cualquier otra variable es el conocimiento de ustedes. Y eso para nosotros es súper importante porque les va a permitir justamente poder demostrar todo lo que saben y entender dónde es que tienen que seguir reforzando o dónde es que tienen que seguir profundizando para alcanzar obviamente su próximo nivel de conocimiento y por qué no también acceder a un próximo trabajo en tecnología que entiendo que es lo que todos aquí estamos buscando. En términos de la plataforma, es súper simple de usar. No requiere grandes ajustes en términos técnicos de sus computadoras o sus herramientas de trabajo. Sí es importante que sigan bien al pie de la letra las instrucciones. Todo es muy claro. Si tienen cámara web, lo cual es ideal, es importante que la tengan prendida. Esa es una de las principales variables. Tenemos un sistema que va midiendo, que todo salga en torno a los parámetros que garantizan obviamente la confiabilidad de los test que están en la plataforma. Dependerá un poco también de las habilidades que se busquen evaluar, pero generalmente las preguntas están orientadas a test teóricos, donde se evalúan cuestiones teóricas, test teórico prácticos, en donde ya empezamos a hablar de ejercitaciones puntuales acerca de temáticas específicas. Y después finalmente tenemos test situacionales, en donde ya ustedes en una situación real van a poder aplicar todo lo que saben a un caso específico. Recomiendo que no se pongan nerviosos ni nerviosas, que lo tomen como una ejercitación más. Esto no es un examen debido a muerte, ni algo por lo cual tengan que ponerse muy nerviosos ni nerviosas, sino simplemente una instancia más en su camino profesional y en su camino de aprendizaje, que ojalá los pueda nutrir, y ojalá pueda ser de mucha utilidad, tanto para el programa que se está llevando acá adelante en términos de hackathon, como para ustedes también como profesionales, y que en su camino de aprendizaje esto sea un pasito más. Y bueno, me pueden buscar a mí también por LinkedIn, Federico Repeto, y ahí estoy para cualquier tipo de consulta, comentarios, sugerencias, lo que necesiten. Yo estoy recorriendo toda América Latina para justamente potenciar a talentos como ustedes, porque estoy convencido de que América Latina tiene una posibilidad enorme para convertirse en un próximo hub de talento a nivel mundial, y es ahí en donde yo tengo el sueño posicionado, y me encantaría que ustedes, que si no me equivoco acá estoy viendo 86 personas conectadas, formen parte de ese colectivo, de ese sueño, y que todos juntos podamos empujar, en este caso, a Ecuador y a Guayaquil, no sé si son todos de Guayaquil o no, para que también participe, y se sume a este movimiento de jóvenes, y no tan jóvenes, capaz, programadores, desarrolladores, técnicos, porque esto excede únicamente al desarrollo de software, para que justamente América Latina cumpla este sueño que les estoy contando. De vuelta, creo que ya se nos va acabando el tiempo, eran 10 minutos y arrancamos 9 y media, quedo a completa disposición para lo que necesiten, también, insisto, con que no se pongan nerviosos, que lo hagan con total tranquilidad, hay muchas oportunidades en este mundo, esta no es la única, entiendo que además esto está orientado hacia un jacatón, con lo cual no hay, hay menos razones para justamente entrar en situaciones de nerviosismo, y bueno, cualquier consulta, comentario, sugerencia, quedo a completa disposición, tienen mi LinkedIn ahí, me pueden seguir, me pueden agregar, me pueden mandar mensajes, y que aquí estoy. Muchísima suerte, y quedo al tanto. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, no pueden poner mi cámara, esta vez ya no tengo el host, pero igual me están escuchando, yo quería comentarles, la parte de Federico es bastante importante, de mi experiencia en jacatones, sobre todo de videojuegos, la experiencia, poder consultar de la persona que o Federico, es la diferencia entre una experiencia buena, a una muy buena experiencia, y en este caso, con jacatón que tiene un premio, es mucho más importante, entonces les recomiendo, hablar mucho con Federico, utilizar la experiencia de todas las personas, que no solo Federico, todos los mentores y mentoras que estén, pedirles ayuda, comentarles cómo van, va a marcar mucho la diferencia, se los aseguro. Para continuar, ahora tenemos Alexis Apolo, Álvaro Balareso, y yo es Averio, que nos hablarán sobre AWS, funciones, servicios, y herramientas. ¿Me confirman su presencia? Prendiendo su micrófono, por favor. El veo Alexis. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Disculpen chicos, estoy un poco agripado, pero aquí estamos. Presidente, este, ya mismo se conectan los otros chicos, pero igual podemos ir avanzando, pero igual podemos ir avanzando con la charla. Listo Alexis, solo la indicación antes, antes de comenzar. Claro. Las preguntas son gratis, chicos, chicas, pueden hacer las preguntas, nosotros, a su momento, se las compartiremos a Alexis, para igual, a un resto de chicos que se conectarán, entonces, no duden a hacer sus preguntas, trataremos de responder todas, y bueno, Alexis, ahora sí, todo tuyo. Claro que sí, muchísimas gracias, este, déjame ver si que tengo permisos, para poder compartir una diapositiva, creo que sí, dame un segundo, por favor. Listo, Alexis, estamos muy bien de tiempo, entonces, no te preocupes. Ok, perfecto. Ok, ya estamos listos. Déjame poner esto de aquí a otro lado, para que lo puedan visualizar mucho mejor. Ok. Ya estamos. Me avisan si pueden ver mi pantalla en este momento. La podemos ver, ponle en presentación, ¿Listo? Perfecto. Ya. Ups. Bueno, chicos, bienvenidos, esta es una pequeña charla básica, sobre los servicios de AWS, me presento, soy Alexis Polo, no Apolo, soy Alexis Polo, solamente, con la P, o L-O, sin nada, este, líder y fundador de, esta primera comunidad, de AWS, aquí en el Ecuador, este, ¿Qué es AWS Ecuador? Como ya saben, somos una comunidad de profesionales, estudiantes y amantes de la tecnología, pues, interesados en aprender y compartir, sobre todo el conocimiento sobre la computación a la nube, utilizando los servicios de Amazon Web Services. ¿Ya? Los líderes de esta comunidad, como ya saben, estoy yo, Alexis Polo, está Joel Saverio, que es un líder también de la comunidad, y Álvaro Valares, que ellos se van a conectar en breve. Entonces, ¿Dónde pueden encontrarnos? Si tienen alguna duda, si no alcanzamos a responder todas las preguntas en esta charla, pueden hacerlo mediante nuestras redes sociales, en este caso, la cuenta de Instagram, y la parte de LinkedIn. Nosotros, al final, y en el día de la jacatón, vamos a estar dando unos pequeños sorteos, a las personas que nos estén siguiendo el día de hoy. Así que, y las chicos pueden escanearlo, pueden buscar en Instagram, Ecuador AWS, y en LinkedIn, AWS User Group Ecuador, o pueden escanear, pues, la, la, el código QR. Voy a dejar un poquito ahí, por si acaso alguien quiera escanearlo. Luego de aquí, vamos a ver los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco, sobre el LiveSale, que es un servicio de Amazon, súper ligero, de bajo costo, por decirlo, es muy económico. También vamos a estar creando instancias dentro del LiveSale, base de datos, y vamos a crear instancias S2. Vamos a ver un poco sobre S3, y un poco sobre CloudFront, ya que esto les puede ayudar muchísimo, en el momento de, de su actividad de la jacatón. Ok, este, entonces, antes de seguir, por favor, necesito que escaneen este código, porque tengo un par de preguntas que hacerles. Una de ellas, me avisan cuando todos estén, no sé, Christian, tú me puedes ayudar, viendo de que ya los chicos, ahí estén escribiendo, o poniendo algo de que ya están, ya comenzaron a, a ver, o a ingresar. Y yo te aviso, ahora, si nos escriben por las preguntas, por el chat, chicos, yo también voy a ingresar, un segundo. Entonces, una de las primeras preguntas, que les quiero, es saber, si que, cuántos de ustedes, ¿pudiste ingresar, Christian? No, estoy muy cerca de la pantalla, ya voy, un segundo. Claro que sí. Denise Ponce nos escribe que ya ingresó, entonces ya están ingresando. Perfecto. Yo también ya ingresé. Ya estamos. Nos siguen escribiendo, ya, ya son, pueden pasar del link, o les preguntan. Ok, claro que sí, déjeme ver si que, lo copio aquí. ¿Ya? Este, aquí está el chat. Sí, pues si Mari, lo que envíe, ahorita, si los podemos igual, clicar a todos. Ok, lo comparto. Sí, quiero pasarles el link, no, no puedo. Listo, yo creo que ya está. Ok, entonces, vamos a esperar un poquito más, por si acaso, alguien, ya, pueda ingresar al link, de la encuesta. Sí, tenemos un minutito, estamos bien de tiempo, estamos un poquito antes. Ok, perfecto. Listo. El LinkedIn, pueden buscar como, AWS, User Group, o UG, Ecuador. AWS, UG, Ecuador. Ok, vamos a seguir esperando un momento, un poquito más. Si en el chat no se puede escribir, este, vas a encontrar una opción para poder preguntar, este, Carlos. Listo. Listo, acabo de compartir, igual, de enchar a toditos. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces, chicos, chicas, para poder contestar las preguntas. Así es, entonces, vamos a dar inicio a las preguntas, de un minuto cada pregunta, así que comenzamos. Listo, la primera pregunta, se trata de, si tienes una cuenta activa, en AWS, esto es muy importante, ya que en el momento del hackathon, ustedes van a tener que tener acceso a esta cuenta. Recuerden que si no la tienen, tienen que crear una nueva, y obviamente registrar su cuenta, su, una tarjeta de crédito, para que puedan utilizarla. Durante el evento, la comunidad de AWS, les va a otorgar, un, un crédito, para que la puedan utilizar, y, no les vayan a consumir, pues, estos, estos valores, desde su tarjeta. Ok. Entonces, chao. Tengo un minuto, por si acaso, para que puedan responder, con tranquilidad, esta, esta pregunta. Ya, falta poco, para que se termine, 30 segundos. Por favor, esto es importante, saber, si tienen, una cuenta activa. Podemos repetir la pregunta, nos están pidiendo. Tienes una cuenta activa, en AWS. Gracias. La pregunta es, que se, se cuenta con una cuenta activa. Exacto, si tienen una cuenta activa, en AWS. Ya, la siguiente pregunta, es, ¿cuál es tu nivel, de competencia, en AWS? Perdón, Alexis, nos comentan, que la única pregunta, que ven, es si, el nivel, en AWS, y es el que me sale, a mí también. Ah, Chuzo, a ver, déjame ver. Después, te va a tocar iniciarla. Ok, vemos que 89 personas, es del nivel básico, y 11 personas, del nivel intermedio. Bien, entonces, sí sabemos, o tenemos un conocimiento básico, sobre los servicios de AWS, o sea, lo conocemos. Entonces, no sé qué está pasando, con la pregunta anterior, déjame ver. Y chicos, chicas, hay bastantes preguntas, sobre eso, estamos, sí, la primera pregunta, era sobre nuestro nivel, gracias por responder esa, Alexis ya nos ayuda, con las siguientes. Ya, ya pueden ver, la primera pregunta. Nos confirman, pues sí. Ahí me sigue saliendo, cuál es su nivel de competencia avanzada. Voy a mandar. Ahí. Por si acaso. A ver. A mí me sigue pareciendo la misma, chicos, ¿cómo confirmar? Sí, parece que es lo mismo. Tal vez tenemos que hacer esa encuesta al final, no sé, Alexis. No, bueno, ahí se ve que es una cuenta free, creo que ya vi, cuál es el problema, admite solamente 50 personas. Pero bueno, ya vimos una de las partes más importantes, que me interesa. Y así la mayoría tiene, conocimiento básico, pues, a ver, ya han respondido. La mayoría dice que no, otros dicen que sí. Sí, nos indican que tienen que recargar la aplicación. A uno lo escribo yo. Muchas gracias. Voy a probar la llenamiento. Sí, ahora ya aparece. Ah, perfecto. Alexis, aprovechando, David nos pregunta, si se puede dar una pequeña inducción, supongo que lo vas a hacer sobre AWS. Sí, por supuesto, por supuesto que vamos a dar una pequeña inducción sobre los servicios de AWS. Veo que la mayoría no tienen una cuenta, así que, este, vamos, les voy a explicar, súper rápido, cómo crear una cuenta de AWS. ¿Ya? No es nada del otro mundo, por si acaso, simplemente, te registras, pones tus datos, y pues, al final, tu tarjeta de crédito. Obviamente que no te cobran ningún valor, simplemente es, bueno, un valor mínimo como de, de 50 centavos o 10 centavos, para ver si que la cuenta, la tarjeta es válida, y, luego, se activa la, la cuenta como tal. Listo, chicos, muchísimas gracias por participar en esa pequeña encuesta. Ya sabemos que, la mayoría tienen conocimientos básicos, y pues, el resto, eh, no tiene todavía una cuenta activa dentro de AWS. Entonces, eh, aún pueden ver mi pantalla, ¿Cierto? Listo. Ahora vamos a, a crear una nueva cuenta dentro de AWS, pues, es súper sencillo, eh, si vas a la configuración, pues, de, de la página como tal, que es AWS.com, pues, si no tienes una cuenta, pues, en la parte inferior, te debe salir crear una nueva cuenta, eh, si no tienen la URL, pues, se la voy a compartir, es AWS.amazon.com, si estoy hablando muy rápido, por favor, me dicen. Claro, claro, sí, David, AWS es un servicio en la nube, que te brinda servidores, bueno, son servicios o servidores en la nube, que se automatiza, automatiza las partes de, de crear, eh, la parte de los servidores, servicios, todo lo que tú llegues a necesitar, para el momento de tus proyectos, los puedes tener dentro de AWS, incluidos los certificados, los load balancer, los servidores como tal, incluso la parte de serverless, lo puedes tener dentro de aquí, de AWS, todos esos servicios, que tú llegues a necesitar, e incluso la parte de envío de correos, eh, lo puedes tener dentro de, de Amazon como tal, perdón, perdón por el, la voz, este, ok, eh, ya, pudieron ver la página como tal, déjame ver si le puedo, eh, a Cristian, María, a José, a José panelistas, no, eh, no sé, quien, Cristian, tú me dijiste que, alguien te había compartido, al chat general, y, Mari, si puedes compartir el link, es, aws.amazon.com, ¿verdad? Sí, correcto, estoy tratando de buscar el chat, para que todos puedan, eh, por las configuraciones de Zoom, únicamente la persona que es host, que es Mari, nos va a ayudar con eso, ah, ya, ya lo va a hacer, ¿no? Ya, igual compartí la URL, abajo, ah, sí, ahí dice, everyone, sí, ya está para todos, perfecto, muchísimas gracias, ya, dentro de esta parte de aquí, ustedes pueden, eh, pues, crear su cuenta, ok, pues, esta es la parte principal, su correo electrónico, y un nombre, y un, una parte de su nombre de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, aws.usigroup.com, el nombre de mi cuenta, por ejemplo, aws.usigroup.com, mandan a verificar el correo, me pide mi código de validación, déjame ver, valida que en verdad, en verdad sea yo, me llega el correo, déjame un segundo, perfecto, aquí está, mi código es 70, 6, 8, 6, 7, listo, ahí voy a crear una nueva contraseña, por ejemplo, le vamos a poner, perdón, te digo, 2023, listo, ya, damos continuar, y luego viene todo el proceso de, de registro de información personal, si esta cuenta le pertenece a una empresa, o uso personal, pones tus datos, tu número de teléfono, verdad, tu código postal, y en la siguiente, y en el siguiente paso, te pide la tarjeta de, de crédito, y la vas a tener que registrar, ok, una vez que la registres, y la cuenta va a estar activa, desde el principio, listo, ahora, si tienen una pregunta, en esta parte de aquí, me avisan, por favor, o si veo preguntas, ¿hay alguna pregunta por ahí, Cristian? ¿tú puedes ayudar? No hay, no hay preguntas nuevas, yo te indico cuando hay yo. Perfecto, gracias, ok, entonces, una vez que ya tengas tu cuenta, y deseas loguearte, pues, te vas aquí a la opción de mi cuenta, AWS Management Console, y vas a poner, pues, tu, tu cuenta en la parte de que es, de, de, ¿no hacen una pregunta? Disculpa, si se acepta también tarjeta de débito, supongo que sí, ¿no? Claro que sí, Dennis, Dennis o Dennis, sí, por supuesto, tarjeta de débito, o de crédito, no hay ningún problema con eso, American Express, Visa, Mastercard, Diners, te aceptan todo tipo de tarjetas, sin problema, entonces, cuando tú ya hayas, hayas creado tu cuenta, puedes ingresar a la parte, de root user, porque es tu cuenta principal, cuando creas usuarios, para otras personas, o para, otros, obviamente para otras personas, le dan click en, en YAM user, donde primero tienen que digitar, el ID de tu cuenta, porque en este caso, no lo vamos a ver, vamos a crear directamente, con un root user, este, ok, listo, vamos a ingresar, con mi cuenta de la comunidad, y listo, este es el panel, básico, de, de Amazon, como tal, de la consola, de AWS, donde vamos a, vamos a encontrar, accesos directos, de los servicios, vamos a encontrar, la parte del consumo, que hayas, estado pagando, o lo que vas a pagar, en este mes, ya, esta es la parte básica, este es el dashboard, como tal, en la parte superior, vamos a encontrar, del lado izquierdo, todos los servicios, que nos puede brindar, AWS, ya, bases de datos, contenedores, computer, compute, que ahí vienen, las instancias S2, S2, image, bueno, es un servicio, súper, súper grande, que lo vamos a poder, encontrar aquí, tenemos un search, para buscar cualquier servicio, de manera rápida, tenemos las regiones, les recomiendo mucho, trabajar, con la región de Virginia, es la más económica, pero ahí podemos, tener varias regiones, de otras, de otras ciudades, de otros países, por ejemplo, en Europa, Frankfurt, Irlanda, París, podemos ir incluso, hasta, hasta Oregon, Oregon, California, en todas las, las regiones, que AWS tiene, en la parte, derecha, tenemos, tu cuenta, la parte de la cuenta, la organización, el billing, donde van a estar, todos los datos, de facturación, que tú vayas a tener, entonces, ahorita vamos a abrir, el servicio, déjame, me parece que hay, una pregunta por ahí, hola Ariel, no membresías, pero si son créditos, de AWS, dentro, de, en el evento, de la hackathon, si tú, nos sigues, en nuestras redes sociales, ahora, durante el evento, vamos a estar, oxiqueando, más créditos, para las personas, que nos estén siguiendo, ahora, ok, al final, voy a compartir, de nuevo, nuestras redes sociales, también, estamos, regalando, tres, tres, ¿cómo se dice? tres, códigos, para que puedas, activar, Jetbrain, puedes utilizar, PHP Store, puedes utilizar, Pinechart, y estos servicios, ya, licencias, estamos, obsequiando, tres licencias, si llegas, a cumplir, uno de nuestros retos, hola, no es una pregunta, pero, Christian nos dice, que estuvo, revisando, AWS, Pising Calculator, y que le parece, muy útil, para calcular, el costo, si, por supuesto, esa, esa opción, antes de, lanzarte, a crear instancias, es bueno, pasar por ahí, que te dé, un aproximado, de lo que, vas a, a gastar, con los servicios, que vas a utilizar, entonces, el primer servicio, que vamos a revisar, es, la ICM, ya, lo pueden, buscar en el search, y esta es la opción, ok, una vez que se abra, este es el servicio, económico, por decirlo así, dentro de AWS, y lo podemos comparar, como, DigitalOption, de seguro, lo conocen algunos, que son, eh, costos de servidores, super económicos, que varían, de 5 dólares, a 10 dólares, incluso 25 dólares, mensuales, son valores fijos, de estos servicios, hay una pregunta, no sé si AWS, tiene algún servicio, diferente, a modelos de entrenamiento, de redes neuronales, o IA, Machine Learning, creo que es ese, no sé si estoy hablando piedras, pero te lo voy a averiguar, estoy casi seguro, que sí, sí lo tiene, porque sí lo he oído, pero no me acuerdo, el nombre del servicio, como tal, este, bueno, en la actividad del evento, ustedes van a tener, que crear un servicio, este servicio, lo pueden crear, ya sea en Amazon Lysel, que pueden crear, instancias, incluso pueden subir, contenedores, de dockers, o también crear, sus bases de datos, dentro de este servicio, vamos creando ahorita, dos cosas, una instancia, y una conexión, a base de datos, ok, en este caso, vamos a darle clic, a crear una instancia, le vamos a dar clic, que sea, que sea Linux, y le podemos buscar, qué es lo que nosotros, necesitamos, ok, si queremos que vaya, simplemente, algún, CMS, como WordPress, o ya que instale, totalmente Linux, Apache, MySQL, ya, este, también, tenemos ya, Noyes, Drupal, ya incluso, hasta un Cpanel, pero, y si quieres, solamente un sistema operativo, pues, lo puedes instalar, si quieres utilizar Ubuntu, o Amazon Linux, como tal, vamos a utilizar Linux Ubuntu 18, ok, la opción, aquí es para que te saque, de manera automática, ok, una imagen, de tu disco, de tu servidor, ok, aquí puedes crear, un pequeño script, al momento de, de que se ejecute, tu servidor, pues, le vayas, a decir, sabes que, aparte de que me instales Ubuntu, quiero que me instales, estas cosas, o estas librerías adicionales, dentro de, de mi servidor, ok, podemos instalar, incluso una llave, crear una nueva llave, subir, para que puedan acceder, directamente, a su instancia GC2, eso, vamos a crear una nueva, y la vamos a descargar, nuestro, nuestro pen file, para poder, para poder utilizarlo, vamos a deshabilitar, esta opción, y podemos utilizar, este, la versión más barata, para ustedes, en el día del evento, pueden utilizar, la versión, de 10 dólares, que es, la que tiene, 2 gigas, de memoria, de procesamiento, tiene 12, 12 CPU, y de almacenamiento, tiene 60 gigas, y 3 teras, de transferencia, ok, aquí le vamos a poner, un nombre, que le, para poder identificarlo, y el número, de instancias, que le deseamos, este, lanzar, en este caso, solamente vamos, a lanzar una, si un caso, quieren tener, un key, para, un tag, para poder, identificarlo después, o aglomerarlos, lo pueden hacer, ok, vamos a dejarle, el de 5 dólares, porque no queremos, que no, que no salga mucho, y ahí se crea, la instancia, ok, este si demora, un poco, así que, vamos a acceder, al otro servicio, que es el, de la base de datos, ya, el I-Sale, el costo, del I-Sale, ya es un valor, fijo, ya, que te cobran, de manera, mensual, en cambio, en una instancia, S2, el valor, va a variar, ya, por el costo, pues, que tener, en ese mes, por hora, te cobran, que se yo, 15 centavos, por hora, pero al momento, más el consumo, de ancho de banda, y el valor, puede aumentar, mucho más, que en ese mes, vayas a tener, en una instancia, S2, ¿me hago entender? Sí, Ana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia, entre las, S2, y la que se está creando, al momento, con la I-Sale? Sí, es, es cuestión de precio, obviamente, acá, ya son, son servicios, ya, con, con, con características, ya específicas, y no van, más allá, volvemos, de nuevo, el tema, por ejemplo, en S2, puedes crear, cualquier tipo, de instancias, de diferentes tipos, de, de memoria, de familias, de, de instancias, como tal, pero aquí, solamente, te dan hasta una, por ejemplo, te dan hasta 32 gigas, de memoria, 8 de CPU, 640 gigas, de almacenamiento, y 7 teras, de, de, de transferencia, en cambio, en un S2, puedes tener, casi, todo abierto, y agregar, más, más, storage, cambiar, de, de tipo de instancia, cambiarlo, por ejemplo, tú vayas a crear una instancia, de la familia T3, en S2, varían las familias, son como características, de los servidores, como tal, perdón, este, y también, eh, puedes agregar, muchas opciones más, en cambio, esto ya está, limitado, la ISL, es muy limitado, y, económico, a comparación, con las instancias S2, este, ya, nos pregunto, disculpa, que te interrumpa, pueden, Cristian, puede confirmar, que no existe Fedora Linux, Fedora Linux, si, lo vi, Fedora Linux, eh, Fedora, no, no, tienen Ubuntu, Debian, CentOS, y Amazon Linux 2, gracias, listo, seguimos, ya te interrumpimos al final, sí, y digamos, en el caso, de que lo que yo necesite, sea una infraestructura, compuesta, por, Kubernetes, e imágenes, Docker, y, tengo un stack, que sea, por ejemplo, Ivy, que estaba el stack, eh, tendría que configurar, como una, a una de estas cosas, a ver, este, aquí en la ISL, eh, no te lo recomiendo, te recomiendo que instales, eh, Amazon, el ASIC Container Service, eh, pero, la charla de ahora, es solamente para la, para la parte de la hackathon, y son temas que, ya vamos a ver, pero, si vas a hacer algo de, de Kubernetes, de Docker, te recomiendo muchísimo, el ASIC Container Service, y la parte de Kubernetes, un servicio aparte, de Amazon, como tal, no de la ISL. Ok, gracias. Un placer. Perdón chicos, estoy súper mal con la garganta. el virus que anda, está, está fatal. Ok, listo. Entonces, regresando, regresando al tema, está la parte de lo que es, la base de datos. Aquí solamente te da, para crear, dos tipos de base de datos. La MySQL, y el Postgres. Ok. Aquí hay algo que, tienen que tomar en cuenta, que ese es el mismo, el nombre, de usuario, de su base de datos. Ya. Pueden seleccionar, así mismo, por transferencias, solamente te dan hasta, hasta de, 100 gigas, de transferencia. Su procesador, incluso puede separarlo, por procesadores. Creo que el máximo, es de, de dos gigas, de dos, dos de CPU, 40 gigas de storage, 80, 120 y 240, que es las más, y 8 gigas de memoria, y dos de CPU, que vale 115. Entonces, esto es lo más barato, que pueden encontrar, precio fijo. Ok. Como puedes identificar, tu base de datos. ¿Qué es lo más barato? Ok. Ya. Aquí, es algo importante, pueden ustedes crear, la contraseña, donde dice password, nombre, luego de haber ingresado, su username, está la opción, del password. ¿Verdad? Y pueden crear, su nueva, su misma contraseña, la contraseña que ustedes crean. Conveniente, pero por favor, tienen que ser súper segura, para evitar que, se les roben, o la hackean. Ok. Ok, no me permite esto. Listo. Cuando la vayan, cuando esté creada, la base de datos, vamos a volver de nuevo, a esta parte de aquí, porque cuando ya esté activa, tenemos que darle un check, para que pueda ser pública. Mientras tanto, nadie va a poder acceder, a esta base de datos, ni siquiera a los servicios. Entonces, ya que se creó esta instancia, tenemos una dirección, una IP pública, para podernos conectar, y vamos a ingresar, a nuestro servidor, de aquí. Lo pueden hacer, con cualquier, pueden ver mi, mi terminal. ¿No? A ver, déjame ver, si modifico, mi esto. Cristian, tú, tú puedes ver, mi terminal. ¿Cuál? Que sí, me cojo. No, solo estamos viendo, tu navegador. Sí, solamente tu navegador. Aquí estamos. Tal vez, compasé pantalla, ¿no? Ahí está. Ahí. Listo. Este, tienen que identificar, dónde está su, su pen file descargado. En este caso, yo ahorita lo estoy llevando, a mi escritorio. Ya. Entonces, al pen file, una vez que tú ya lo tienes, en tu computadora, tienes que darle un permiso, 400, para que pueda, para que pueda ser utilizado. Ok, vamos a poner, ssh, ubuntu, y la dirección IP. Ah, no. Era guionic, y, es. No. Listo. Ahí hemos accedido, a nuestro, servidor, que se ha creado, dentro de, LiveSite. Este, déjame que no veo la pantalla, no veo, si ponen algún tipo de comentario, pero bueno. Una vez adentro, ustedes pueden instalar, todo lo que necesiten, para, para, para el día del bootcamp. Esto es súper económico, fácil de crear, valores fijos, y, y, y súper sencillo, no tienen, cómo perderse aquí, solamente recuerden, que si un caso, no pueden entrar, a su, a su servidor, es porque necesitan, que el, el pen file, que ustedes descargaron, tenga que tener, un permiso, de 400. Ok, y para ingresar, no se olviden, que es, ssh, guión y, el nombre, el nombre de su, documento de pen file, ya, seguido por su usuario, en mi caso, es Ubuntu, más, la dirección IP, de mi servidor. Ok, yo esto se los voy a pasar, como chat, a ver si que, lo puedan ver aquí, ya, está la nomenclatura normal, para poder acceder, al servicio, que se ha creado. listo. Deja ver si alguien, tiene alguna pregunta, ¿no? No hay preguntas, y Mari ya compartió el texto. Ya, vacancias. No, no se puede manejar, con interfaz gráfica, solamente, por terminal, eh, Romero, eh, Jorge. Es justo, parece. Si lo vi. Ok, vamos a volver, de nuevo, a la pantalla, de, 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 la base de datos, uh, mire, la base de datos, todavía se demora en crear, este si es una parte, súper, súper tediosa, si se demora. Bueno, vamos a tener que saltarnos, a, ahí nos hacen un chiste, que dice, pónganle un cpanel, coma, sí, 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 es gracioso. Bueno, yo, luego me cuentan, ya, pregunta, para desarrollar las soluciones de esto, debemos hostear, en una cuenta AWS, para jacatón? Sí, 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 por supuesto, por eso es que se le va a dar, en el día del evento, eh, Melanie, como estás, buenas noches, sí, se lo va a tener que hostear, dentro de, de, de AWS, porque le vamos a dar un voucher, para que puedan utilizarlo, ¿ya? Eh, bueno, la broma fue, fue muy buena, cpanel es un servicio, para administrar, eh, de manera más rápida, los, los servicios de, de, de un hosting, de un servidor. Entonces, buen chiste, me, me gustó, déjame regresar, a la parte de AWS, como tal, aquí estamos, y aquí, vamos, a ver, luego retornemos, luego vamos a regresar, a la ISA, de la parte, de la base de datos, ok, y vamos a ver, que alguien tuvo, este, Melanie, eh, al principio yo dije, que ustedes, deberían ya de tener, una cuenta de AWS creada, y el día del evento, nosotros le vamos, a otorgar, estas, estos vouchers, para que ustedes, ya lo utilicen. Eh, Sánchez, Jorge, nos pregunta, sobre si se podía migrar, una máquina virtual, con ese servicio. ¿Con cuál? ¿Con Lysail? ¿Te refieres? Supongo que es ese, tal vez si no. Pues, no, no lo vas a poder hacer, una máquina virtual. Sí, parece que eres. Sí. Ah, sí. No lo vas a poder hacer, Jorge. Sí, Melanie, eh, por favor, anda creando ya, la cuenta desde ahora, activala, anda conociendo, anda conociendo ya, la, la parte de, de AWS, y los servicios que estamos revisando, para que se te haga mucho más fácil, al momento de, de, del evento. Entonces, ahora vamos a hablar, sobre lo que es, un Elastic Container. Computer, aquí está, unas instancias EC2. Ok. Pueden ver mi pantalla, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, están viendo tu pantalla, instancias. Ya. Ya, la parte de Amazon Elastic Compute Cloud, es, la parte, pues, central, de toda la plataforma de cómputo, de, de, en la nube, de Amazon como tal. Ya. Este, para crear, una instancia, de Amazon, de, una instancia EC2, lo pueden hacer, de dos maneras. Pueden ir directamente, a la opción, que está, en la parte, eh, derecha, que está de color, naranjita, te le dan, Launch Instant, ya, y le va a salir, este tipo de opciones. Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar, tu, tu servidor? Eh, es recomendable, siempre llevar un orden, en, en esta parte de aquí. Por ejemplo, eh, este, hackathon, 01, este va a ser nuestro servidor, de la hackathon, 001, para poder identificarlo después. En la parte, de, instancias EC2, vamos a encontrar, eh, varias imágenes, que no encontramos, en la ensay, en este caso, podemos encontrar, Amazon Linux, una instancia, de Mac, de Ubuntu, de Windows, de Red Hat, este, de Debian, quizás, alguno por ahí, habló sobre otro tipo de, de, de Fedora, o sea, hay un sinnúmero, de, de imágenes, incluso, hay un servicio de Amazon, que se llama Marketplace, que ya vienen, servicios preinstalados, y lo único que tú tienes que es, volver a, a instalarlos, y, y listo. Ya, están, están todos, en Marketplace, aquí, puedes encontrar, la mayoría, también, por ejemplo, puedes encontrar, de mi querido amigo, que dijo, cPanel, este, lo puedes encontrar, uy, no está, no está, o me sorprende, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ya, estaba en la parte, izquierdo, de cPanel, ya, lo puedes instalar, ya te viene todo, preconfigurado, solamente, tienes que entrar, por medio de consola, y, mándalo a ejecutar, y listo, y es un servidor, preparado, para que puedas utilizar, los servicios de cPanel, en este caso, vamos a utilizar, solamente, Ubuntu, disculpa, que te interrumpa, nos preguntan, si el voucher, va a ser, para todas las cuentas, de un grupo, o solo una por grupo, uno por grupo, uno por grupo, gracias, pero no se olviden, que las personas, que nos están siguiendo, vamos a estar, lo que ando, códigos, de AWS, créditos de AWS, también estamos sorteando, licencias, de, de JetBrains, para que puedan utilizarla, ok, solamente, hay un reto, que es un giveaway, que tienen que seguir, esos pasos, y listo, son tres licencias, por si acaso, de un año, parezco ya, este, espacio publicitario, sorry chicos, ok, vamos a seleccionar, la parte de, del servicio, que vamos a utilizar, del sistema operativo, que vamos a utilizar, en este caso es, Ubuntu, ok, denme un segundo, por favor, luego de esto, pues, vamos a seleccionar, el tipo, de, de instancia, que queremos, ok, por ejemplo, aquí en Amazon, se clasifica, por familia, o, categorías, de servidores, por ejemplo, existe la T2, la T3, que son diferentes recursos, ya, para su proyecto, le recomiendo muchísimo, utilizar a partir, de la familia T3, la T2, es una tecnología, muy antigua, que, se les va a quedar, muchísimo, con todos los proyectos, que vayan a hacer, yo siempre recomiendo, utilizar por lo menos, la T3, que ya, las últimas tecnologías, que han implementado, en Amazon, dentro de, de, de sus servicios, en este caso, recomiendo muchísimo, utilizar la T3 Medium, que viene, dos de CPU, cuatro gigas de memoria, ya, y estos son sus costos, por, por demanda, por Linux, ahí estamos, ya, este, es importante, la parte de aquí, vamos a crear, su, pen file, o, su código, para, su SSH key, para que puedan, acceder a su servidor, podemos crear uno nuevo, y si ya metes también, que eso no lo tengo, ahora nos vamos a poner, el test 01, ya, el mismo, eh, acá todo 01, ya, igual que nuestra instancia, creamos nuestro archivo de pen file, seleccionamos nuestras redes, si en un caso ustedes tienen, o desean crear, o pueden utilizar la que viene por defecto, yo, utilizo siempre la de por defecto, pueden utilizar la zona, que quieren ustedes, es recomendable, si van a crear varios servidores, no poner, un servidor en la misma zona, o varios servidores en la misma zona, por, porque, a veces las zonas pueden fallar, pueden caer, y, y el servicio, obviamente, también falla, entonces, es recomendable, si uno en un servidor, está en una instancia, en una zona A, el otro servidor, va a estar en una zona B, el próximo, va a estar en una zona C, y ahí utilizarlo, como tal, ok, hemos utilizado, la zona A, perfecto, eh, podemos crear, una, un security group, o simplemente, podemos, este, perdón, seleccionar, un security group existente, que son los grupos de seguridad, son los, son las reglas, que les vamos a dar, a nuestro servidor, para que pueda habilitar, eh, los servicios, por ejemplo, el puerto 80, va a estar habilitado, el puerto 443, si un caso, vayan a tener un, la parte de certificado, de SSL, eh, y otros puertos, que vayan ustedes a utilizar, si van a utilizar Docker, pueden habilitar tranquilamente, las opciones aquí, de, de los puertos, para que puedan, las personas puedan tener acceso, eh, el nombre de tu, de tu security group, le vamos a poner, hackathon, security group, 01, le vamos a poner, el mismo nombre, acá abajo, y listo, entonces, ¿cuál va a ser una de las reglas, que va a tener nuestro, nuestra instancia S2, que por medio de SSH, puedan conectarse, perfecto, ¿quién se va a conectar? Cualquier persona, puede conectarse, a nuestro, eh, a nuestra conexión de SSH, que vamos a agregar también aquí, el puerto, HTTP, que es el puerto 80, ¿quién se va a conectar? Cualquier persona, puede conectarse, o puede ser una, una IP única, o simplemente la IP, que estoy utilizando, ¿ya? En este caso, creo que cualquier persona, lo, se pueda conectar sin problema, eh, el almacenamiento, aquí viene la parte de la storage, del servidor, si su proyecto, no es súper liviano, máximo, pueden tener como unos 10 gigas, o pueden ponerle aquí, tranquilamente, sus 30 gigas de almacenamiento, para que puedan, eh, pueda tener su, su instancia, ok, opciones avanzadas, por lo general, yo no tengo nada aquí, por la gente, puedes crear incluso, eh, darle a permisos a una, a un usuario de IAM, que luego lo vamos a ver, esta parte de aquí, ya, del lado derecho, nos da un pequeño resumen, del que es lo que tenemos, vamos a crear, el número de instancia, que vamos a crear, una, una instancia, el, el software que vamos a utilizar, que es Ubuntu, eh, nuestro, la familia del, de la instancia, que vamos a utilizar, es el T3 Medium, tenemos un storage, de 30 gigas, se está creando, un nuevo security group, ok, tenemos de manera gratuita, 750 horas, con T2, o T3 Micro, en este caso, vamos a utilizar el Medium, así que ya, ya fue, no entra en la parte, de las 750 horas gratuitas, así que, es hora de lanzar, nuestra instancia, una vez, que, ya hemos revisado, hemos dado doble check, a lo que hemos creado, le damos Launch Instant, y esto aquí, se va a quedar súper rápido, ok, nos vamos, donde está nuestra Insta, nuestra instancia, y aquí, se va a ver, nuestra instancia, a ver, aquí está, ok, algo que necesitan saber, de esta parte de instancia, es que, cuando tú apagas, la instancia, que tienes, y la vuelves a encender, su IP pública, va a cambiar, ya, esa IP pública, que te dan, no es fija, siempre cambia, cuando lo apagas, y lo vuelves a encender, la IP pública, cambia, que es lo que tienes que hacer, crear una elástica IP, que es una IP fija, una IP elástica, que se va a ser asignado, a tu servidor, una vez que, esté todo listo, esta parte de aquí, del servidor, de la instancia, les voy a indicar, pero vamos de nuevo, a la parte de, a la parte de, del terminal, para enseñarles de nuevo, vamos a hacer el mismo paso, vamos a tener que ingresar, pues, al, al, donde tenemos nuestro, open file, verdad, yo ahorita lo estoy llevando, al escritorio, listo, déjame salir de aquí, ok, aquí, aquí yo tengo, mi otro pen file, entonces, así mismo, le vamos a dar el permiso, 440, al, al pen file, que hemos creado, y vamos a acceder, a nuestra instancia, nueva, que hemos creado, hoy se me perdió la ventana, aquí estamos, aquí estamos, ya, esta es la IP, fija, ya, como fue, una instancia, ubuntu, nuestro usuario, por defecto, va a ser ubuntu, no se olviden, que para ingresar, tienen que poner, guión medio, y, y el nombre, de nuestro pen file, en este caso, es cacatón, guión 01.pen, y nuestro usuario, que es, ubuntu, arroba, la dirección IP, del nuevo servidor, que hemos creado, le damos yes, y listo, nuestro servidor, ya ha sido creado, ok, ya está listo, para ser utilizado, este, aquí mismo, le voy a dar otro ejemplo, rapidito, vamos a apagarlo, y aprenderlo, para explicarle, el por qué lo cambia, aquí estamos, aquí estamos, ya, para que vean que, lo que les digo, que apagando la instancia, como la apagamos, o como eliminamos, una instancia, la seleccionamos, perdón, seleccionamos la instancia, donde dice, instant state, le damos clic a, podemos darle clic a, en stop, reiniciar la instancia, o terminar la instancia, tenga cuidado, que cuando le dan terminar la instancia, se borra la instancia, y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, así que solamente ahora, lo queremos detener, para que vean que la IP, va a cambiar, desaparece esta IP, aquí se está deteniéndose, va a desaparecer la IP, pero mientras tanto, se detiene el servidor, vamos a crear, una, una elástica IP, como lo creamos, del lado izquierdo, vamos a encontrar, varias opciones, en este caso, instancias, image, y vamos a la parte de, network y security, y vamos a encontrar, la opción que dice, elastic, IP, ok, este es un elastic IP, que he creado, ya, que es, en la WS, en la WS, community day, 2023, ok, vamos a crear una nueva, es la región de borde, que estamos utilizando, es la de, Virginia, si se dan cuenta, este es el código, de esta región, que es, us, es guión 1, que es esta, la que está aquí, ok, le damos solamente, que se genere, una nueva, y aquí está, la que, la nueva, IP, que nos acaba de dar, Amazon, para luego, asociarla, a nuestra instancia, S2, seleccionamos, ya automáticamente, usted da seleccionada, la IP, si quieres, para no perderte, le puedes poner un nombre, ya, a esa IP, para no, para que no se te pierda, en sentido, de que nos vas a saber, a qué pertenece, o qué instancia pertenece, esta dirección IP, así que le vamos a poner aquí, hackathon, guión, 0, 1, entonces, hace de referencia, que esta elástica IP, le pertenece, a la, a la instancia S2, que hemos creado, entonces, una vez seleccionada, le damos a la click, aquí donde dice opciones, opción, y luego donde dice, asociar elástica IP, IP, vamos a buscar la instancia, en este caso, es la que dice, hackathon, 0, 1, que está detenida, ya, y la vamos a asociar, listo, ok, ahora, la vamos, a iniciar de nuevo, y su IP, ya ha sido cambiada, por la IP elástica, que tenemos, deje que se levante, bien en la instancia, S2, ahora les voy a compartir, de nuevo, la pantalla, el terminal, la pantalla del terminal, déjenme hacer, más pequeño esto ya, ok, ya, aquí vamos a borrar, esta IP, que ya dejó de ser, y vamos a utilizar la nueva, nos va a volver otra vez, a pedir confirmación, y le damos clic, damos enter, perdón, y listo, hemos accedido, a nuestra instancia, S2, otra vez, con la IP elástica, así que, si nosotros apagamos, volvemos a apagar, de nuevo la instancia, la IP ya no va a cambiar, se va a mantener, con la misma IP, que se le ha sido asignada, hasta aquí, alguna pregunta, referente a las instancias, S2, con los pasos, por el momento, no hay preguntas, David, perfecto, si un caso, quieren ver, o seguir modificando, la parte del security group, de los permisos, de los accesos, de los puertos, pueden seleccionar, la instancia, que se llama, la instancia, hackathon, cero uno, verdad, y nos vamos a la opción, de más abajo, que nos va a aparecer, como que un resumen, referente a la instancia, por ejemplo, vamos a encontrar, la opción de detalles, que tenemos, la IP, la IP pública, que se le ha sido asignada, que es la elástica IP, también podemos encontrar, aquí está también, la elástica IP, el tipo de instancia, que lo puede encontrar, por favor, denme un segundito, y regreso, listo, aprovechando para indicarles, que las preguntas, son gratuitas, las pueden hacer, por la parte de, de preguntas y respuestas, nosotros le estaremos, leyendo a Alexis, una vez que vuelva, eso, ya mismo, regreso, ok, muchas gracias, no hay preguntas, ahora, no, perfecto, ok, listo, entonces, tenemos la parte, de detalles, la parte, de security, que ahí viene, la parte, de, del security group, de los permisos, que se tiene, quieres agregar, un nuevo, una nueva regla, a tu security group, simplemente, le das clic, a la opción de ahí, o, también, la puedes encontrar, del lado izquierdo, donde dice, network security, y aquí va a salir, la opción de security group, y le puedes dar permiso, al security group, que tú, le has dado el nombre, de hackathon, security group, 01, entras, y puedes darle, el permiso, o habilitar, el puerto, que necesites, en este caso, como ejemplo, vamos, a darle, el puerto, 7476, a mi IP, a mi IP, de casa, no debería ponerlo, pero, a un IP, whatever, y le vamos a poner aquí, una descripción, y le damos click, en guardar la nueva regla, perdón, listo, este, como les dije, podemos ver, la parte de security, podemos ver, la parte, de networking, de la red, la IP, pública, la IP, privada, verdad, la subnet, que pertenece, la subred, que pertenece, la capacidad, del storage, que tiene, 30 gigas, este, si un caso, ustedes, ya no quieren, o ven, o ven que el proyecto, de su hackathon, no funciona muy bien, con una T3 Medium, y desean cambiar, a una nueva, simplemente, se pueden, la pueden seleccionar, se van donde dice, acciones, ya, settings, en instant settings, y van a encontrar, la opción, que se llama, modificar, tengo que apagar la instancia, bueno, para cambiar, el tipo de instancia, tengo que apagar, apagar nuestra instancia, y poder modificar, el tipo de instancia, es decir, aquí sale, cambiar el tipo de instancia, déjame apagarla, para poderles enseñar mejor, hasta eso, tenemos una, una pregunta, en qué parte, en la parte, en esa parte, que estamos viendo, también tiene la, la Excel, ya, y eso nos pregunta, esta parte, viendo también, no, esta parte de aquí, la Excel, es un servicio, súper básico, que ya te da, todo casi, preestablecido, ya no puedes cambiar, el tipo de instancia, ya es, lo creaste así, y se crea así, y muere así, en cambio, acá, te da la opción, es de apagar la instancia, y poder cambiar, el tipo de, de servidor, eso es la diferencia, que te puede dar, un S2, y no, la Excel, como tal, había una pregunta, de Samantha, sí, en el link, del, del Facebook Live, ya te lo comparto, va, va a quedar la grabación, del video, eso, ya se les, ya, entonces, para cambiar, el tipo de instancia, nos vamos a instancia, settings, y nos vamos a cambiar, el tipo de instancia, entonces, vemos que nuestro proyecto, no funcionó bien, necesita, más recursos, ya una, no un T3, sino, este, un M5, que ya es uno, de los más fuertes, y más pesaditos, un M5A, Xlarge, un M5 Large, que ya son los servidores, más caros, obviamente, cuestan mucho más, o simplemente, queremos, otra, otra, otra familia, de los, de T3, ya, como por ejemplo, el Medium, el T3, AX Large, que es ya, un poco más fuerte, lo seleccionamos, y simplemente, le damos a aplicar, y todos tus servicios, quedan igual, no se modifica, o no pierdes, ningún tipo de información, y ahí se va a actualizar, esto es súper rápido, esto es súper bueno, me encanta, este, esto de aquí, porque cuando yo veo, que un servidor, no me abastece, lo que hago, es cambiar el tipo de familia, y listo, déjame, no lo voy a cambiar, déjame cambiarlo, mejor a un Small, ya, y se cambia aquí a Small, y simplemente, lo vuelves, otra vez, a activar, y como les dije, la dirección IP, no va a cambiar, ya está, definida, con la elástica IP, otro recurso, que vamos a ver, el día de hoy, es, el servicio de, de S3, este, alguien aquí, conoce, o ya tiene idea, de lo que es, S3, alguien por ahí, que por lo menos, comente, no, aquí, hay alguien, Jairi Lanmijos, Carlos López, Patricia nos pregunta, si es storage, Nicolás Plaza, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Nicolás, así es, es como para almacenamiento, no, no, Jefferson, no es como tipo repositorio, no, no es un Samsung Galaxy S3, no, no, no es, este, bueno, no, no es un, no es un, no es un Samsung S3, Amazon S3, o Amazon Simple Storage Service, es un, pues un servicio que ofrece Amazon, para proporcionar almacenamiento de objetos, pues a través de una, de una interfaz gráfica, o dentro de la interfaz web, de Amazon directamente, ya que, este Amazon S3, pues utiliza, la misma infraestructura de almacenamiento escalable, que utiliza Amazon, como tal, Amazon.com, y que se puede ejecutar cualquier archivo estático dentro de él. A ver, Amazon AWS programa reinicios en, no, para nada, a mí nunca me han reiniciado en ninguna instancia, solamente ha habido casos de que, justo esa red, o esa región, se cae, y tus servicios, pues, dejan de funcionar, pero ahí viene la parte de escalabilidad, y de, y de pruebas de, de, de fallos. Pero no es que Amazon viene y te dice, a, a, a José, le voy a reiniciar la instancia, y te la reinicia, no. Gracias, Alexis, creo que esas son todas las preguntas. Perfecto, entonces, vamos ahorita a ver a, el servicio de Amazon S3, simplemente en la parte del storage, perdón, del, del search, vamos a poner S3, y te va a salir el, el, el S3. En S3 vas a encontrar, eh, varias familias, de, de S3, ya que uno es, eh, S3 Glaser, que viene a ser, pues, un almacenamiento, de archivos, así mismo que S3, pero, proporciona, para, realizar como, copias de seguridad, ya. pero, este de aquí, pues, te cobran, un valor, eh, como de, a partir como que, de un dólar de transferencia, por terabyte, eh, el S3 Glaser, que es más para almacenamiento, como que, para no perder tu data, directamente, y no vas a acceder, frecuentemente, a esa información. En cambio, S3, para consultar, en ese preciso momento, cualquier dato, guardar, guardar cualquier información, en ese preciso momento. En este caso, vamos a la parte de S3. Ya. Aquí yo tengo, varios buckets. eh, tengo de la comunidad, del Community Day, que estamos organizando, el evento, y un workshop, que se hizo, en su momento. Entonces, vamos a crear un bucket. Un bucket, es como una carpeta, donde vamos a estar trabajando. Eh, hubo una pregunta por ahí, ¿no? Ya. La veo. ¿Dónde hay? Ah, Ariel, sí, un dólar. Sí, S3 es súper económico. Me encanta a mí S3. Es como que, mi pequeño Dropbox. Entonces, eh, vamos a crear, eh, un bucket. Es, el directorio, o la carpeta, donde vamos a almacenar, todos nuestros, nuestros archivos de proyecto. En este caso, le vamos a poner, hackathon. Incluso, me permite crear, eh, mi bucket, en la región que yo, llegué a necesitar. En este caso, Virginia, las regiones de Europa, o Canadá, yo me mantengo siempre con, con Virginia. Ya. Eh, aquí la parte de, el ACL, yo siempre lo tengo deshabilitado. En este caso, como vamos a querer que sea público, ya, le vamos a quitar, esta opción de aquí, y le vamos a activar, que sí, quiero que todo sea público. Ok, si yo quiero agregar un nuevo tab, lo puedo hacer, y listo, simplemente le doy, clic en guardar, en crear bucket. Perdón, chicos. Y le vamos a crear, crear bucket. Ah, perdón, ya existe un bucket. Este, este nombre de bucket, tiene que ser único, por si acaso, no, no se debe, de parecer con ningún otro, bucket que haya, se haya creado dentro de ese tres. Eh, hackathon, AWS, 2023. No. Y le podemos crear. Listo. Se ha creado nuestro, nuestro, bucket. y ya está listo para ser utilizado. Así que yo voy a subir una imagen, en este momento. Alexis, hasta eso hay unas preguntas. Sí, sí. Empiezo por las preguntas. Nos dicen que si, se deberá comprar servicios de AWS, para la ejecución de la solución. Perdón. Si se deberá comprar servicios de AWS, para la ejecución de la solución. Pero, para el evento de la hackathon. Sí, eso no. Sí, de hecho, vuelvo atrás a repetir, para participar en la hackathon, deberías, o debes ya de tener una cuenta de AWS, y debe estar ya creada. Dentro del evento, nosotros te vamos a dar un voucher, para que puedas, eh, registrarlo. Este es una cuenta por, por grupo. Listo. También nos dicen, eh, aparte de ese tres, algún otro lugar de almacenamiento. Yo te recomiendo muchísimo ese tres. Solamente ese tres. Ya, y nos preguntan, bueno, es un comentario, dice que Anonymous atender, dice que está iniciando, todo esto es Nebo, y bueno, los grupos tendrán que utilizar. Bueno, para eso son estas charlas, igual, eh, puedan seguir preguntando, a nuestros expertos, para cualquier duda, en los días del hackathon. No se preocupen. Eh, vuelvo otra vez, eh, les doy, eh, las redes sociales, de nuestro, de nuestra comunidad. Eh, pueden buscarnos en Instagram, eh, como Ecuador AWS, en la cuenta de LinkedIn, eh, pueden buscar como AWS, User Group Ecuador. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, escríbanme, no tengo ningún problema. Eh, si quieren, incluso pueden buscarme, en mi Instagram. Estoy como, Aled Polo. Aled A-L-E-D Polo. Así que, si tienen dudas, pueden escribirme, no tengo ningún problema. Y así podemos, pues, tratar de ayudarlos a, a resolver esas dudas, que llegan a tener, al momento de, de crear algún servicio, dentro de AWS. Hay una pregunta, que tal vez la puede contestar, María, al último. Nos, nos dicen cuando nos unen a grupos, eh, bueno, los grupos pueden ir conociendo gente, aquí, ya les compartiremos al final, el chat del, bueno, el link del chat de WhatsApp, para que puedan conocerse, y hacer grupos. No se preocupen por eso, sí van a llegar. Eh, y cosa sería, pueden conocer gente, no se preocupen. Ya les damos más información. Perfecto. Entonces, nosotros, lo que hice yo, en este preciso momento, es sencillo, subí una, una imagen, dentro, eh, desde Amazon, para que, subilo dentro a S3. Eh, si quiero ver más los permisos, ya, más configuraciones, ok, y le doy clic solamente en subir. Listo. Luego, abro esta imagen, y esta es la ruta pública, para que yo, pueda ver, mi archivo. Ah, tengo permisos, problema de permisos, este es sencillo. Déjame ver. Eh, no quiero activar las versiones. Permisos. Ah. Ok. Había que activarle, el ACL Neighbor. y le damos clic en guardar. Y ahora sí, le damos, podemos abrir la imagen. No. Objeto, imagen, permisos, editamos, y le decimos que, todo el mundo, pueda ver, la imagen. Entiendo que, si estoy haciendo rápido, me avisan. ¿Hay alguna pregunta? No. ahorita hubo un problema, porque la imagen no está pública, por un permiso. Esa, hola Piero, esa pregunta, creo que te lo puede responder, Cristian, o la otra persona, pero, María. Sí, estoy malo Piero, Mari compartió el, el grupo del WhatsApp, eh, por el chat aquí, entonces, unirse ahí, hay por conocer más gente, igual en día del evento, pues, eh, hablar, dinam, bueno, conocer a gente tú mismo ahí, y podamos formar equipos. Todo el hackathon se funciona así, entonces, por ese tema, no se estresen. Llegarán con equipo, o sería lo formarán. Bueno, igual como les decía, ya tienen el, el link de WhatsApp, pueden conversar por ahí también. Ok. Y nos preguntan, creo que hay que cambiar, Security Group, DC3. Eh, DC3, no tiene grupo de seguridad, no se lo asignan, pero son como permisos, para que, eh, puedan leer, este, los archivos. En este caso, es muy normal, común, que puedan tener el mismo problema. Lo que hice fue, primero al bucket de DC3, cambiarle el tipo de permiso, le cambié que sea un ACL, eh, le puse que sea todo público. Ok. Aquí también dice, la parte de Access Control List, del ACL, lo edité, y le das click, en donde dice, Public Access, le das click, eh, que puedan leer, y si un caso quieres escribir, pues que lo escriban, simplemente dale click, en lo que es, oye, el, el objeto, lo puedan, lo puedan leer. Entiendes que esto, va a ser público, este cambio, y le das, le das click en guardar. Entonces, todos los archivos, que vayas a subir, a partir de ahora, van a tener ese mismo permiso. Si un caso, te pasa lo que a mí, me pasó ahorita, este, están preguntando, Cristian, cuál es el máximo, de integrantes. Justo tenía que ver, que fueron a pagar, bueno, Mari ya nos indicará por chat, he entendido que sea entre 5 y 6, entonces Mari ya nos, indicará. Vamos a estar atentos, a lo que nos escriba Mari al chat. En este caso, si ya subiste, es una imagen, un archivo, y que no está público, lo que tienes que hacer es, en, entrar al archivo, en la opción de permisos, verdad, le das click en editar, ya, y le das click que, que lo puedan leer, el, oye, ACL, y el oye, como tal aquí. Y, y eso sería todo. Y obviamente, pues dale click, en que entiendes estos cambios. Ya. Esta parte de aquí, es súper sencilla, súper rápido, no hay como perderse mucho, solamente creas, seleccionas el nombre del bucket, este bucket tiene que ser, único, ya. Este, sí, creo que también puedes elegir ahí, la opción, Nicolás. creas el bucket, no olvides que tiene que ser, el ACL enable, ok, eh, quitarle la opción de aquí, para que, sea público, aceptar que entiendes, todos los cambios, y le das click en guardar. Ok, y eso sería todo, para poder crear tu bucket. Y es sencillo, puedes poner archivos de, de, CSS, algunos, JS también, archivos de, de JS, y poderlo ejecutar, por medio de una URL. Ok, viene la otra parte, de, de un CDN. ¿Alguien conoce, lo que es un CDN? ¿Qué es, o cómo funciona un CDN? Díganme un pequeño comentario, por favor. Por ahora, Dari, deben estar escribiendo, hasta que se animen, eh, comentarles que Mari, ya, ya nos respondió, van a ser grupos de cinco personas, eh, ese día, si no llegan con equipo, les ayudaremos a hacer equipos multidisciplinarios, con diferentes perfiles, eh, para, que puedan hacer un muy buen trabajo. Eh, ya hay unos, ya, eh, Gómez dice, no nada, eh, Carlos López dice, desde entrega de contenidos, Alexander Gousa dice, para cachear assets estáticos. Y Jonathan Zavala, bueno, eh, de qué hora, qué hora se deja Catón, ya les daremos al final, igual Mari, ya nos ayudará con esa información, dicen eso, desde entrega de contenidos, para cachear assets estáticos. Exacto, así es. Este, Amazon tiene un servicio, de CDN, que se llama CloudFront, ¿Ok? Perdón. Y se llama CloudFront, es un servicio de red de entrega de contenido, CDN, como dicen ustedes, eh, pues, eh, es una red distribuida de, de, de servidores ubicados en diferentes ubicaciones, eh, geográficas, que se utilizan para entregar contenido, de manera más eficiente, a todos los usuarios. ¿Ok? En este caso, vamos a ver CloudFront, vamos a configurar, un CloudFront como tal, para que lo puedan ustedes utilizar, dentro de sus proyectos también. eh, la verdad, eh, yo, yo creo, que sí, porque vamos a entregarle, los, los créditos a, a ustedes, para que lo puedan utilizar, pero, no sé, Christian, tú me puedes ayudar, o María, con eso, que si es obligatorio usar, este, AWS. Ya nos va a responder, Mario, tengo un título que sí, pero, bueno, yo no responderé. Gracias. Perfecto. Entonces, eh, seguimos. Eh, vamos a crear la parte, del CloudFront, ponemos en la, en el Search, ponemos CloudFront, y aquí está el servicio, de CDN, que ofrece, eh, AWS. así, ya tengo un par también, de CDNs, es sencillo, muy rápido, no, no, no tiene nada, del otro mundo, lo que vamos a poner ahorita, es, un CDN, de, nuestro, archivo de S3. En este caso, eh, simplemente le di clic, en crear, una nueva distribución, ¿verdad? Donde dice, origen, de donde va a tomar, estos archivos, de, para cachearlos, eh, le voy a decir, que lo tome directamente, del S3, que se llama, hackathon, AWS, 2023.s3, ok, que sea público, perfecto, no le doy clic en nada, en la parte de headers, esto es súper sencillo, la parte de aquí, la verdad, que pueda, pueda tener un protocolo, HTTP, y HTTPS, ¿verdad? Que, que acepte el método, get, también, este, la parte de aquí, para cachear, es súper recomendado, también el caching optimizado, casi no se toca, absolutamente nada aquí, la verdad, este, si un caso, aquí en la parte de configuración, si un caso, tú tienes, un dominio, o deseas crear, o deseas apuntar, que tu CDN, tenga un dominio, así, similar al que yo, yo tuve acá, como el que yo creé, hace poco, que es aquí, si ves, que dice, assets.aws, ecuador, o cdn.aws, ecuador.com, ya, estos de aquí, para tener estos dominios, tú tienes que, antes, haber configurado, un certificado, SSL, ¿ok? y añadir el nombre, de tu, de tu dominio, en este caso, vamos a ponerle, hackathon.aws, usergroup, ecuador, punto com, ya, entonces, como yo no tengo, pero si tengo, tengo algunos, si un caso, tú no tienes, ningún certificado aquí, tú lo tienes que crear, y te dice claramente, dónde, lo tienes que crear, o en qué región, tienes que crear, tu certificado, te dice el que lo crees, en la región de Virginia, ok, cómo crear un, o cómo hacer una petición, o crear un certificado, este certificado, aquí es gratuito, por si acaso, chicos, le das clic en request, de aquí de certificado, se te abre una nueva pestaña, ok, le das clic en siguiente, y puedes crear, tu, tu, tu certificado, en este caso, si vas a crear, varios subdominios, y para no evitarte, el lío, de estar creando certificado, para cada subdominio, puedes hacer, asterisco, todo lo que venga, a partir de ahí, punto, este, aws, usergroup, ecuador, punto com, ok, o si tienes, otro subdominio, en este caso, quiero que se llame, eh, punto, cdn, punto, aws, usergroup, ecuador, punto com, quiere decir, que yo voy a crear, un dominio, o un subdominio, que se llame, por ejemplo, hackathon, punto cdn, punto, aws, usergroup, o que se llame, este, communityday, punto cdn, punto, aws, usergroup, si puedo crear, un sinnúmero, de subdominios, de esta manera, me voy a evitar, de crear, eh, varios certificados, para estos subdominios, no sé si me hice entender, esta partecita de aquí, esto es súper rápido, por si acaso, se agrega, y listo, eh, para poder identificarlo, ya, ah, hay dos opciones, validación, por si acaso, por medio de ese, de DNS, es lo recomendadísimo, y por medio de, email, validación de email, te llega, esta información, de aquí, te llega, el correo principal, de la cuenta, ya, el tipo de algoritmo, que vayas a utilizar, depende ya, eso de ustedes, y le puedes poner un tag, por ejemplo, ssl, y lo mandas a, a validar, así que, esperas un poquito, y te cargas, y te carga, la opción de, poder, pues, crear, los CDN, aquí está, estos son los valores, del CDN, que tienes que registrar, en tu proveedor de dominio, vas a crear un CDN, con este nombre de aquí, otro CDN, con este nombre de acá, obviamente, con CDN, para poderlo, un ejemplo ahorita, déjenme abrir, mi esta, no vean, no vean, awc user group, es una DNS, y vamos a crear, un nuevo CDN, ok, vamos a agregar, un CDN, en este caso, vamos a agregar, ups, aquí es, este de aquí, este de aquí, creo que, si me va a salir, déjame ver, este de aquí, ya me va a salir, porque ya lo tengo registrado, pero el de acá abajo, no, el de aquí, copio hasta aquí, porque el CDN, es un subdominio, que no está, al dominio raíz, entonces, lo que yo hago aquí, es crearlo, si ves, el subdominio, lo que me da, Amazon, más, el punto CDN, del subdominio que quiero, y el value, y lo guardamos, dejo a ver si que hay espacio, no, no hay espacio, listo, esta validación, debe ser rápido, no debe tardar mucho, esperemos un poquito más, para que lo valide, bueno, cuando ya esté validado, nosotros podemos dar clic aquí, en actualizar, y debería aparecer, nuestro último, certificado, a ver si ya se validó, o está tomando, un poco más de tiempo, si ya está, ya, aquí ya aparece, déjame ver, si me damos de dudas, ya, ahí está creado, si un caso no te aprendes, puedes copiar el ID, de tu certificado, lo puedes poner aquí, y lo seleccionas, así que, todo tu subdominio, a partir de, de CDN, vas a poder utilizarlo, sin problema, ok, le puedes poner aquí, una descripción, hackathon, CDN, no, no vamos a activar, esto de aquí es nuevo, esto no salía antes, después de una pregunta, David, sí, va a haber, mentores, mentores, que le sigan ayudando, entonces, no se preocupen, van a recibir ayuda, de hecho, todo el equipo, de la comunidad de AWS, va a estar, en el día del evento, para darles, apoyo, asesoría, al momento de crear, los servicios que necesiten, creo que el hackathon, es un muy buen lugar, para hacer tu primer acercamiento, tú tranquilo, vas a tener asesoría, y apoyo, y vas a tener, un equipo que igual, te va a ayudar, es una muy buena experiencia, para ganar conocimiento, y crear comunidad, claro, por supuesto, esto de aquí, ya sales de tu, de tu zona de confort, un poquito, y vas a adquirir, conocimiento sobre esto, listo, aquí, aquí se va a demorar, si se va a demorar, un poquito, al momento de crear, este, el CloudFront, la parte del CDN, una vez que, tengamos, ahora vamos, nosotros, a apuntar, nuestro CDN, este, Domain Name, para que lo utilices, hackathon.cdn.awc.usigroup.ecuador, entonces, que vamos a hacer ahorita, vamos a crear un CDN, nuevo, ya, ustedes pueden tener, cualquier administrador de dominio, no hay problema, en este caso, mi subdominio se llama, hackathon.cdn.awc.usigroup.ecuador, verdad, entonces, mi value, va a ser, el nombre, de, el, el nombre de dominio, de distribución, que me da por defecto, CloudFront, entonces, yo lo copio, y lo voy pegando, al host de destino, evitemos poner, el HTTPS, entonces, quedaría netamente así, lo que hacemos, es darle clic en guardar, y listo, y ahora sí, vamos a esperar, a que esté listo, nuestro, CDN, para que, cuando nosotros carguemos, la URL, que nos da, con el, S3, verdad, le vamos a poner, nuestro, dominio de, de CDN, que ahí está funcionando, ya, así de rápido, si se dan cuenta, hackathon.cdn.awc.usergroup.ecuador, ya nuestra imagen, va a estar, cacheada, y vamos a estar, utilizando, nuestro dominio, personalizado, que viene a ser, hackathon.cdn.awc.usergroup.ecuador, ok, hasta ahí, creo que es súper sencillo, la parte del CDN, les va a servir muchísimo, al momento de tener, imágenes, archivos estáticos, pueden utilizar, CSS, CSS, incluso, algunos archivos, de JavaScript, de JS, lo pueden poner, y pueden ejecutarlo, donde ustedes quieran, y, va a ser, súper rápido. Este, no sé, quién, quién es, pero, no te preocupes, si estás, apto, o no, yo te recomiendo, que participes, que vayas, ganes la experiencia, no hay nada más importante, que, que, adquirir conocimiento, créeme que, a pesar de que, no, no sepas algunas cosas, eh, al momento del evento, créeme que, que vas a aprender muchísimo más, vas a hacer networking, vas a conocer, muchas más personas, y, y es, es, este evento, es, súper importante, para que tú, eh, conozcas, te desenvuelvas, y aprendas, este, hasta aquí, alguna pregunta con Cloudfront, es, súper sencillo, si lo vieron, súper rápido, incluso, hasta crear los certificados, es súper fácil, eh, y, súper rápido, también, simplemente tienes que, apuntar los dominios, que necesitas, registrarlos, dentro de tu, administrador de dominios, apuntarlos, y, y listo, y luego utilizar Cloudfront, así mismo, registrar, y lo utilizas, como pudieron ver, ya estamos utilizando el dominio, que está acá, que es este de aquí, incluso, vamos a volverlo a cambiar, porque aquí estamos utilizando el de S3, eh, les recomiendo que, si ya crean un Cloudfront, no utilicen una URL de S3, porque, eh, S3, te cobra por peticiones, por requests, que le hagas a, a, a la imagen, o al archivo, que tengas dentro de S3, así que, utiliza siempre Cloudfront, que es un poco más, económico, y puedes cachearlo, y va a ser mucho más rápido, la esta, eh, eh, Christian, creo que están preguntando algo, sí, nos siguen preguntando, sobre el tema de participación, entonces, pondréles, lo, bueno, lo mismo que ha dicho Mari, por char, y, y lo que nos ayudará a Alexis, aquí, y por mi experiencia personal, yo no soy ningún programador, pero gracias a las hackatones, por incluso crear un videojuego, entonces, les invito, a ir con miedo, el miedo no se va a pasar, pero lo van a pasar muy chévere, perdón, lo van a pasar muy bien, van a conocer a una gente, que sabe mucho, y que quiere compartir, de eso que sabe, que es la, es lo chévere, bueno, digo mucho chévere, es lo genial, de las hackatones, que se aprende, del, del que está al lado, se aprende, del que está al frente, incluso se aprende, de la, de la persona, que es, que, que está en, en el otro grupo, entonces, les invito, vamos, vayan con miedo, es normal, pero lo van a pasar chévere, el otro tema es, será jornada completa el sábado, y el, el domingo ya se indicará las horas, en las demás comunicaciones, al correo con el que se han escrito, eh, sí, Liliana, participa, participa, a ver, te digo, yo no sé nada de programación, y con un equipo genial, pude construir un videojuego, eso, y, y es uno de mis orgullos, entonces, eh, lo van a pasar genial, eh, nos dicen, el día del evento, todos vamos a participar, Mari les pasó un link en el chat, o si revisarlo, para las personas que van a asistir a las charlas, también, también va a haber charlas, entonces, pueden aprovechar esos momentos, y Mari lo acabó de pasar, eh, si quieren ir solo como asistente, pueden dejar su participación, en el formulario que Mari acabó de pasar, les repito, las personas que suelen querer ir como asistentes, en el chat, ahí un formulario, pero, sí, les invito a participar, pero igual, si, si quieren ir su primera experiencia, ahora su la vueltita, a ver, como asistente, está chévere, está bien, está chévere, sobre la duración del evento, y hay un mensajito igual en la comunidad, ya se les irá avisando, por las demás comunicaciones, todo, aún nos queda salir a sabato, y les iremos informando, toda esa, toda esa data, y más preguntas, dice, AWS, no te vende el dominio, punto, 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 con, Amazon, Amazon, si te vende dominio, lo puedes comprar donde tú quieras, ya sea, en GoDaddy, en Namecheap, en Don Dominio, a mí me gusta Don Dominio, antes lo odiaba, pero ahora, me encanta Don Dominio, son baratos, también, si quieres comprar dominio, aquí en Ecuador, existe, creo, que una empresa, que lo vende, que se llama, creo que es, y lo puedes comprar aquí, y ya, sobre la hora, que más o menos, será más o menos, sobre las seis de la tarde, el día sábado, un poquito más, puede ser, pero bueno, será más o menos, sobre esa hora, y ya les indicarán, más adelante. Gracias Alexis. No se olviden, de seguirnos, como les dije, estamos, sorteando, licencias, de JetBrains, y dentro del evento, también vamos a sortear, a todas las personas, que nos estén siguiendo, en nuestras redes sociales, si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quieren saber algo adicional, por favor, no duden en escribirme, incluso tenemos, un chat, de WhatsApp, pueden escanear, el código QR, en el grupo de WhatsApp, está toda la comunidad, si quieren saber, algo adicional, pueden hacerlo, no hay ningún problema, escriban todas, sus dudas que tengan, y la comunidad, va a estar lista, para ayudarlos, este, este es mi perfil, de Instagram, si en un caso, no quieren escribir, por la comunidad, y quieren hacer preguntas, a mí por interno, me pueden seguir, sin problema, y con gusto, estaré, dispuesto a ayudarlos, y eso es todo, les agradezco, suerte, en el día, de la hackathon, voy a estar ahí, sus preguntas, si quieren, algún tipo de tips, o ayuda, durante la actividad, con gusto, me dicen, listo, Alex, antes que te vayas, nos pregunta, Christian, ¿a cuál cuenta deben seguir, para participar? es la bienvenida, y es la navera,